Música Bienvenido a mal auditorio a este espacio informativo de Michoacán al día Como siempre la mejor información de Michoacán, México y el mundo Los saludos de Héctor Juárez desde el puerto de las Rocarnas Y saludos a todos los que nos siguen a través de señal de cable Y también a todos los que nos siguen a través de internet en nuestra página www.nuestravision.com.mx Y arrancando con lo más relevante de la información Comento que un fuerte accidente se registró la noche de este domingo en la autopista Siglo XXI A escasos kilómetros de la caseta de peaje de Feliciano en el estado de Guerrero Cuentas policiales indican que en el siniestro se involucrada una pipa que transportaba combustible Míxmas que explotó debido al accidente El percance ocurrió en el kilómetro 273 en el tramo Las Cañas-Feliciano Donde la pipa impactó al menos a dos vehículos Los cuales también se incendiaron Tras el accidente se dijo que fueron cuatro personas las que fallecieron en el lugar Y tres más quedaron lesionadas Sin embargo hasta el cierre de esta edición la cifra de fallecidos ascendió a siete ¡Gracias! 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 ¡Gracias!